¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y ese golem de hielo pues no llegó Viene el barril de duendes Aún les faltan mostrar dos cartas Y a Gastón les faltan mostrar tres De momento quien va ganando es Eric Viene el montapuerco Bueno, sí, iba a poner al mega caballero Este montapuerco logró pegar una vez, dos veces Pegó dos veces Viene la princesa y viene el mega caballero No sé cómo lo irá a defender el mega caballero ¡Oh, pegó señores! Pero el P.E.K.K.A. se está encargando del mega caballero Pero demasiado tarde, ese mega caballero Hizo bastante daño, la verdad Esto le va a costar Mucho a Gastón Pero Igual, viene la contra, viene el P.E.K.K.A. Perdón Me imagino que va a poner ahora al montapuerco Tiene cuatro delixir Bien, ha puesto el sac para reiniciar lo que es la torre Viene la pandilla de duendes El mega caballero se lo va a guardar de nuevo Para cuando venga una buena combinación Vamos a ver, falta un minuto Vamos al último minuto Y el elixir se pone por dos Ahora sí, ya viene la parte del desenlace Viene el montapuerco Se va a escapar del mega caballero Pero no logró pegar ese montapuerco El tronco logró defender ese mega caballero Va a morir con el P.E.K.K.A. Y 540 con 1478 Se viene la contra Vemos que se viene la contra Va a reiniciar, quizás con el SAT Bueno, de momento no Ese P.E.K.K.A. no logró llegar Va a poner de nuevo al mega caballero Esa torre infernal Se encargó en medio del montapuerco El montapuerco logró pegar por lo menos dos veces Sí, pegó Viene el mega caballero Viene el mega caballero Viene el barril de duendes Hace el barril de duendes Y el P.E.K.K.A. ¡Uh! Señores, faltan 10 segundos Este duelo parece que es para Eric Sí, señores El duelo Tenemos un ganador Eric pasa a la siguiente ronda Gastón Muchas felicidades Gracias también por participar Y bueno, tenemos entonces 1-0 Eric El campeón del grupo A2 Y bueno, aquí tenemos entonces Al campeón De momento tiene 3.530 Bastante bien Se defendió que está Bueno, este es el mazo que está ocupando Pero creo que no es el que ocupó ahora Y bien pues, entonces Eric es el siguiente ganador Y ya tenemos a A Fernando y a Eric Que son los clasificados Recuerden, la siguiente semana Juega el grupo B1 Y B2 Si todavía no se han inscrito Y desean inscribirse Pues lo único que tienen que hacer Es suscribirse al canal Tomar la captura de pantalla Y mandar lo que es A la fanpage de Facebook La cual se llama Alfredo Escoto Página Oficial Esto sería todo por el momento Espero que lo hayan disfrutado Igual conmigo Gracias a todos los que siguen participando Y a los que han creído También en este torneo Gracias Y nos veremos Hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!